Pero que sabrá la vida del tiempo, que sabrá la mirada del paisaje, que sabrán las palabras de la voz, que sabrá la tinta de la pluma, que sabrá la célula del hijo, que sabrá la verdad de su ficción, que sabrán las líneas de la página, que sabrá el amor del amante, que sabrá la enfermedad del cuerpo, que sabrás tú de mí, que sabrá el otro de mi yo, que sabrá el badajo de la campana, la luz de la lámpara, el mantel de la mesa, la lengua del sabor, que sabrá el planeta de mi existencia, una pierna de un pie, la mano derecha de la izquierda, que sabrá el puente del agua, el sueño del insomnio, el payaso de la lágrima, que sabrán los arpegios de la música, si nada es congruente con nada, que sabrá Dios si existe.